qué tal amigos de coaster world mx estamos en park asterix está en parís francia muy cerca de parís es un parque que realmente no conozco en esta ocasión venimos con yo los traje vamos a ver qué tal está este parque por lo pronto está muy bonito música entonces está hermoso realmente me sorprende este parque es el primer parque que vengo que no conozco nada o sea pero está muy bonito desde sus personajes vean por ejemplo son personajes de park asterix 25 euros está bastante bien por ante y por atrás playera friki está muy chida y bien pues al de park aterix es ese personaje y es un personaje como de pues personajes famosos aquí en francia todos los que están acá y el parque está dedicado a eso yo creo que para más información vean su vídeo cuando lo vaya a subir pero realmente me sorprende está muy bonito el parque realmente estamos ante uno de los parques más bellos que he visto está muy bonito y algo que he visto de este parque es de que es un poco lleno el día de hoy sin embargo las coasters operan a máxima capacidad aquí va este tren por ejemplo y ahí está bajando otro de una busburgo coaster a mi gusto es de las más altas que hay me parece que en europa parque otra más alta que está pero de las que me he subido desde la más alta sin duda y vean las filas así hay un poco de gente el día de hoy es domingo y vamos a ir a todo está que está ahí atrás vean se bajó uno y hago otro tren 4 el tiempo es no de espera no marca en una hora vamos a ver qué tal está por lo pronto estamos extasiados con esta operación dado que esta montaña rusa es una operación rara que explicaremos más adelante una hora y ¡Suscríbete! 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 Esto es impresionante, o sea, ponen un locker móvil para que pongas tus cosas de forma gratuita, mochilas. ¡Suscríbete! 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 Acabamos de bajar de Totatus... Totatus. ¡Wow! Es hermoso. Hay cosas que ya no sabía de esta tracción. Como que hay un lanzamiento, luego, luego sales. Hasta aquí. Y no lo esperaba. O sea, tiene una gran inversión antes del lanzamiento inicial. Está hermoso, en verdad. Me despeinó, incluso. ¡Ja, ja, ja! Está muy buena esta montaña rusa. Es la novedad 2023 de este parque. De Park Asterix. Y la recomiendo ampliamente. Está muy, muy chida. Y, pues bueno, vamos a ver qué más podemos hacer. Para los que piensan que si Superman se detiene algo muy raro, vean. Ya es la segunda vez que se detiene esta montaña rusa y no tiene ningún problema. Es algo muy normal en los parques. Es media seguridad porque justamente está en un bloque de frenado. Para eso son. Y aquí está el otro tren. O sea, es algo que puede pasar. Así que, por favor, no hagan mucho ruido. De hecho, ahí hay otra persona que está, un operador. Está pasando a revisar que esté todo bien. Y posteriormente van a seguir con los recorridos. Y ahora vamos a esta montaña rusa. Que se llama Bows Bull Coaster o montaña rusa tobogán. Y esta montaña rusa se caracteriza porque, pues, normalmente las montañas rusas están agarradas de las vías en todos lados. Y esta no. Esta se desliza sobre el track. Entonces, es una montaña rusa que ya no se hace. La última que se hizo fue una versión de madera como para recordar esos viejos tiempos. Y quedan muy pocas que son de este tipo, que son de acero. Entonces, esta, por lo que viste, es la más alta. Vamos a ver qué tal está. No es como que les diga esta, pero es que el nombre es un poco raro. Ahorita les digo qué nombre es, qué nombre tiene. Pero vean la temática. O sea, está hermoso por todos lados. En verdad es que este parque me sorprende. Noticias Caracol. 15 minutos se descanse muy alto por por todo el mundo. Ahí va, está preparada para el chaque delantero condecir, que se descanse muy alto por el izquierdo. Wow! ¡Qué tío, qué tío, qué tío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! .. y me sorprende que llevas tyus cosas en el carrito sin ningún problema Ahorita vamos a comer varios enséñitos y estamos entrando al buffet Circus se ve hermoso muy bonito el restaurante temático puestas 29 dólares No incluye bebida, las bebidas están desde 3 dólares o 4 euros, perdón, 4 euros. La verdad es que se ve muy, muy rico todo. Y pues igual te traen tu que pediste de bebida y una jarra con agua. Entonces, por bebidas yo creo que ni siquiera se requieren. Y salimos de comer en el circo. Ya está el sol. Está muy duplado el día, ya se compuso. Estuvo muy rico, realmente fue muy bueno, vale la pena. Si bien no incluye bebidas gaseosas o azucaradas, el agua es gratis. Hay garrafas con agua que pueden ser tomando sin problemas, entonces no es necesario comprar alguna bebida. Además aquí es algo dulce, pero está muy bien la verdad, muy, muy rico, muchas opciones. Vamos a seguir jugando el parque, a ver que nos encontramos. Y nuestro siguiente recorrido será en Pegasus Express. Es esta montaña rusa, azul con azul. Vamos a ver que la de esta. La estación se ve hermosa. Parece como la de Dollywood. ¿Ese es el Expresso o algo así? Se ve muy bonita la verdad. Vean el color del agua este hermoso. No entiendo en qué momento se sucede. Sí. No entiendo en qué 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 no ¡Mierda! Bastante extrema Para hacer el prelip Empezó muy rápido ¡No tenía foto! ¡Mierda! 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 Y ahora vamos a ir a Go Durix Tiene 20 minutos de espera Vamos para allá Y esta montaña rusa Fue costada por Bekoma Tiene 7 inversiones Y tiene inversiones muy raras Estas dos inversiones que están aquí Realmente en ninguna otra montaña rusa existen Están muy raras Vamos a ver que se siente Y pues tiene una altura como de 45 metros 70 kilómetros por hora Pero eso destaca las inversiones Y la fila no es mucha Realmente 20 minutos es súper poquito Y visualmente es hermosa Tiene dos tiendas operando Y la estación ahorita hay que verla Porque está bastante interesante Y vean la estación Está muy bonita Muy bonita Muy padre Muy bonita ¡Gracias! ¡Oh! ¡Hajajajajaj! ¡Ay! Que se encoloteo mucho... Hoy si... ¡Ay! Fue la parte más relax. y bajamos de esta montaña rusa con una canoa está muy padre la estación en la montaña rusa está ruda está muy intensa la verdad así un poco las orejas pero vibra está buena si tenemos elementos aunque si es muy muy intensa en los cuales sientes mucha fuerza y la inversión es muy rara esa inversión es como mucha fuerza entonces pues sólo para valientes yo creo esta montaña rusa no es apta para todo y finalmente vamos a esta gran invert coaster de bien creo que es la única vnm de este parque de todo parís incluso bueno no creo que de parís sí de francia no vamos a ver qué tal está se ve prometedora y la temática está de lujo no 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 la verdad que quien sabe no 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 Woohoo! ¡Wow! 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 Salimos de Osiris. Aquí está el show de Tato Fuentes con un show en vivo. Pero la montaña rusa está... ¡Wow! Es de las más extremas que me he subido de Inverted Coaster. Es muy suave. Es de la vieja escuela. ¡Wow! Es un muy buen recorrido. Muy buen layout. En todos los momentos sientes fuerzas muy intensas. Pero no duele. No lastima. Es una joya esta montaña rusa. ¿Puedo descansar? No. 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 ¡Qué hermoso parque! Lleno de verde, colores, fuentes, agua. Hermoso, hermoso, hermoso. Y así acabas después de salir del parque. Y bueno amigos, hasta aquí llega esta visita al parque. Son las 7 de la noche. Parecen que fueran las 5 en México. Pero aquí es así en Francia. En muchos países aquí del hemisferio norte en esta época del año. El parque en general me sorprendió. No lo conocía. Y fue una muy grata sorpresa. Sobre todo esa montaña rusa. Este... Totautautis. Esa. Es una buena Intamin. Multi-launch. Realmente me subía hasta adelante y hasta atrás. Y en las dos es... ¡Wow! O sea... No sé cuál sea mejor. Las dos están muy buenas adelante y atrás. A unos compañeros les gustó muchísimo más atrás. A mí me encantó adelante realmente. O sea... Estos airtimes son eyector en algún momento. Cuando se está acelerando. Y es muy buena experiencia. Y en cuanto al parque, o sea... Lo hacía menos. Pero temática tiene 10. Alimentos tiene 10. Atracciones tiene 10. Operativa tiene 10. Te dejan subir con GoPro. Grabar con GoPro. Te dejan cuidarlas. Pero te dejan dejar las cosas o llevarlas contigo. Depende de atracción, obviamente. Entonces... Es todo lo que un parque debería aspirar a tener. Todo. Y pues conocemos un parque del sur que no aspira a nada de eso, ¿no? Pero... Principalmente por cámaras, objetos, temática, operaciones... Pero bueno... Este parque realmente si vienen a París... Visítenlo. Está muy cerca de París. Hay un transporte. En la mañana estuvo súper bien realmente. Este transporte sale del aeropuerto Charles de Gaulle. Terminal 1. Y llega hasta acá. Entonces pues... Creo que es una muy buena opción. Está a 10 euros. Redondo. Y... Súper rápido. De la terminal son como 20 minutos. Hasta la puerta te dejan. Entonces pues... Bueno. Hasta aquí acaba esta experiencia en... Parque Asterix. Y... Continúen con vosotros porque mañana así que... ¡A ti, Stylance! Hasta la próxima.